muchas ganas yo vine a mi casa no quiero tampoco robarte protagonismo ¿Qué quiere? No, mira, está bien Está bien que... Es que yo le he dicho a su representante Sí Que yo no quiero entrevistarle O sea, ya está hecho esto No, yo me llevo Un pequeño regalo Es que no le entiendo Ya de entrada, no le entiendo Que eso complica mucho el proceso Sí, es complicado Yo creo que Bueno, me han dicho que Rodolfo Sí, sí, el público Sí, me han dicho que esta canción Se puede ver ya en MySpace Hay que ver, ahí meten de todo Y que incluso puede participar en el proceso De selección Para Eurovisión Sí, la otra pregunta es ¿Por qué, Dios mío? No, sí, entraron como 10.000 personas ya A ver mi canción Y yo Y escribí la canción para Y será Bueno, un espectador Un espectador ha mandado su versión ¿Me he cortado? Sí, le corta, le corta Lo voy a cortar siempre Ah, está bien Está bueno, está bueno Le voy a cortar El chiquichiqui del roedor Miren las casas de España Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Alberto y su amigo, el del perro Lo bailan todos Como el conejín Y el chiquichiqui se baila así 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 Uno, el biquitán Dos, el cusaito Tres, el mechillazo Cuatro, el robocop El chiquichiqui Quita, quita ya, quita, quita ya, quita por favor Es genial, ese chico es un genio Qué clase, qué maestría En qué, un genio de qué No, no, yo lo dije porque como lo pusiste tú Bueno, usted ha venido a... A cantar la canción de Chiquichiqui Sí Sí, viene a cantar la canción de Chiquichiqui La va a cantar en directo playback Su manager me ha dicho, la va a cantar en directo playback Sí ¿Puede explicar lo que es el directo playback? Bueno, hice una cosa Y se lo inventó mi manager un día que había bebido Y dijo, tú vas a ser muy bueno haciendo directo playback Y digo, bueno, pues venga, vamos a... Y me dijo, yo no sé hacer el directo playback Y me dijo, bueno, digo, vale, ni se tira Bueno, venga, venga, va, por favor Venga, adelante, adelante, va, va, va Muchas gracias El baile de Chiquichiqui Vamos allá Perrea, perrea El Chiquichiqui Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Baila Chiquichiqui Tres, el maquillazo Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea Uno, el braile de Chiquichiqui Sí, 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 sí Muy bien, muy bien El público es la primera actuación en directo No, no, es fácil Una, no, es fácil de decidir Creen que están soñando Una infinitim Sí, sí, me es fácil Una cosita Sí Una cosita Me has tequila Sí, sí, sí Las bailarinas Una no se sabe la canción Ah, no, es que no No venían conmigo, ¿eh? ¿Cómo que venían conmigo? Es que yo no las conozco Tienen sus representantes Pero salen en su canción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y se hacen el ridículo o no? No, no, es que yo canto. Ah, vale, vale. El baile es aparte, lo pagan aparte. Ah, vale, vale. Sí, el representante mío. Sí, sí, sí. Me pagan a mí lo que es la canción. Que sí, calle. Calle sella. Sí, está bien. Calle sella y no vuelva más. ¿Vale? ¿Quiere que vuelva? Sí. A ver. Bueno, yo me voy a publicidad. ¡Gracias!